Dani, pon luz de público, por favor, que voy a romper la cuarta pared. Aunque todos sabemos que no existe, ¿qué es de mentira? Como las flores de plástico. Alexa, ¿estás ahí? Soy todo oídos. Una de las almas se queda en casa. Mientras la otra sale. Si pusieras flores de plástico, no necesitarías a nadie. Mira, es que luego para que digan que la rara soy yo. Ah, el caro, ¿sabes?